Tampoco está, y por eso Trump está viendo cómo hace para invadir Siria y cómo hace para invadir Venezuela. Y sabemos que el pueblo venezolano votará en las urnas, elegirá a sus candidatos, a su gobierno y afirmará a la soberanía derrotando una vez más a la FAM norteamericana. Por eso, debemos mirar que hay una contraofensiva inmensa, como se dice muy bien ahí, y se explicaba ahora y se explicará en estos días. No es fácil, pero pese a que no es fácil, hay que mirar también el sentido de la historia. La historia nos da para que vivamos 15, 20 años o los próximos 5 años en el sobrecimiento como fue en la época del Plan Condor. Este nuevo plan que ellos han querido imponer ha empezado prácticamente con signos de derrota. Y más bien, la victoria está del lado de los pueblos, pero tenemos que persistir en la unidad tenemos que persistir en la lucha por una democracia compuesta con un pueblo organizado en poder. Tenemos que persistir en la lucha por la integración latinoamericana. Tenemos que persistir en una patria grande, como lo hicieron los fundadores mismos de la patria grande y nuestros grandes hermosos a lo largo de estos siglos. Por eso, este evento marca una nueva ola en una gente participadora del conjunto de América Latina. Con todo Pacapagos, con todos los líderes que encabezaron la independencia latinoamericana, con cada uno de los representantes que han sido gobierno y que han luchado por sus pueblos, con todos ellos, pronto iremos más temprano que tarde y América Latina, unida como patria grande, logró derrotar a un país.